hola a todos aquí mister jonathan y bienvenidos una vez más a celda 2 ya estamos en el templo en el último palacio definitivamente el último palacio que es el gran palacio y nos encontramos con un pájaro de escupefuego vaya falta de timing bueno mejor dejo de perder el tiempo con este pájaro y ahora me voy a ir me voy a donde está en la columna me paro ahí y ahora voy a pegar un brinco y si aquí hay un ahí puedo caer y ahora nos vamos hacia la derecha y vamos a pasar por el puente de el puente este puente sí que parece largo o más bien son dos puentes sí son dos puentes yo pensé que era uno no puse cuidado y ahora ya seguimos hacia la derecha y de nuevo me cruzo con el pájaro y bueno he recibido mucho daño de parte de ese pájaro pero bueno este bicho parece espameado casi me pilla pero no señor y vaya fe y ya me dieron bueno le escribamos reflejos no me falle en perfecto y ahora vamos destruyendo muros destruyendo bloques que diga pronto y casi me da parece como si me estuviera emboscando bueno tal vez me haya vencido pero no y aquí no pasa nada ningún bicho y si tenemos que destruir destruir bloques para poder seguir bueno me cogió por sorpresa ese pájaro ese pájaro que pasa toda la vida saltando y saltando mejor voy a curarme por seguridad pero bueno pero bueno y casi y nos me voy de aquí uy eso estuvo cerca y como ven esos bots me hacen daño esto me recuerda a los nullos de hierro y vamonos a curar y pasamos de aquí esquivamos y me dieron pero bueno no pasa nada seguimos y vamonos 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 rápido rápido bueno el bot me detiene pero bueno voy a pasar por aquí y vamos a bajar y listo nos enfrentamos vamos a usar la magia de salto y la de curar bueno ese no es y perfecto vamos a curar nos curamos nos hemos recuperado del ataque de ese pájaro y más el bot y nos vamos de aquí y vamonos bueno ese pájaro que se cubre fuego y sigo para adelante bueno un salto muy mal calculado bueno así que hay mucho spam de bichos y me enfrentaré a ese medio de lleno y voy a curarme y voy a curarme por ese bote por esa botella mágica y listo lo hemos derrotado bueno tendré que enfrentarme a ese a ese pájaro a esa armadura sí o sí y le hemos asistado un golpe y vamos voy a ponerme el escudo bueno llegó el momento de esquivar y eso estuvo cerca y eso estuvo cerca acá bueno 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 toma y nos y casi ese bicho requiere mucha paciencia para hacer para derrotarlo me quedo que de botón y le hemos dado otro espacio más y casi y nos queda no sé cuánto le queda a ese pájaro de que si es seguro es que si salta y mucho necesitaré precisión para otro otro espacio más y al fin le hemos derrotado entre su dureza más su agilidad sí que me causan problemas y vamos saltando y listo bajamos y aquí parece como si ya va a haber una batalla contra el jefe bueno necesitaré la vida sí o sí esa vez falle falle fallado y vámonos a darle vamos pero bueno vaya precisión la mía pero logré vencerlo y y listo bueno va a ser difícil de pasarme bueno por estarme protegiendo del ataque del del pájaro ese del del monstruo y por qué no bueno quizás no hundí muy bien el botón y ahora vámonos a bajar por acá y a curarme y como me queda una sola vida no me conviene para nada bueno me salió a veces me salen enemigos y a veces me sale pociones no quiero que me salgan enemigos quiero que me salga la poción roja y sigue bueno me sale puros enemigos vamos a ver si retrocediendo sale poción no me sale un enemigo mejor voy a bajar y sé que me estoy gastando la la magia en super salto pero no sé qué me qué le pasa al control pero bueno serio me va a salir otra vez el enemigo que la poción gracias y ahora nos curamos ya estamos completos y ahora a seguir y vámonos hacia la derecha bueno ahí está helada pero ahora no vamos a seguir hacia adelante saltamos y conseguimos la vida extra perfecto y ahora uy creo que me me descuide mejor espero a que se caigan los bots saltamos bueno no 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 lograré entender por qué caen por el otro lado pero bueno lo importante es que caigan eso es lo importante lo que realmente importa no sé creo que tendría que ir a la izquierda creo que me equivoqué camino casi y casi me pilla y listo recibimos 10 de experiencia pero este bicho que escupe fuego y bueno en fin ya nos hemos curado y llegó el momento bueno podría llevarme de experiencia con esos monstruos pero por cuestión del tiempo no creo que se pueda y listo llegamos y si era necesario destruir esos bloques bueno y listo un poco ese fue un movimiento muy arriesgado de mi parte fue arriesgado y y hemos llegado al lugar donde nos enfrentaremos al jefe pero lo dejaremos para el otro capítulo y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están y tampoco se olviden activar la campanita antes de este me pueden enviarles saludos a Miguel Ángel Gamer Clásico Carla Velázquez Bas Trapo Daru RPG Daniela Gamer Historias de Terror con Unco Willy y todo aquel que esté viendo este video muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego Chau